Hola, tú que no lees el Evangelio, yo te lo cuento y el de hoy es dramático, ¿no? Lo siguiente, el patíbulo de Jesús, la tortura, la silla eléctrica, la horca, la cruz, desangrándose, agonizando. Y allí delante nos narra el evangelista que con él estaban su madre, imaginaos, una madre delante de su hijo, cómo está siendo torturado y asesinado vilmente, y nos dice que también estaba María la de Cleofás y María Madalena. Bueno, había más, pero en el Evangelio de Dios nos narra estas tres. Y estando allí, Cristo, aún con un soplo de vida, con un poco de aliento, le dice, mirando a su madre, a la Virgen María, estaba también San Juan, que era el discípulo amado, se dice. Dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a San Juan le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y así nos regala Jesucristo a toda la humanidad, representada en San Juan, una madre, una madre de verdad, una madre a la que acudir, a la que pedir, a la que contar, con la que compartir tu vida, que ella está presente en tus bienes espirituales, en tus bendiciones, que pueden ser materiales.